Ameña, juro adiós a la patria, amarte, respetarte, defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. El águila en el escudo significa libertad, la rueda alada verdad que camina hacia el futuro, la pica y la pala duro sentido para el trabajo. El armamento colgado es la paz que floreció cuando la patria surgió soberana.